Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 26 de noviembre, son las 8 y 39 y Europa pues sigue muy tranquila, sigue la misma línea de días anteriores. Tenemos subidas del 0,4% aproximadamente en Dar y en Eurostos, los futuros americanos en el globe suben alrededor del 0,12% de media, el boom sube 3 puntos y en divisas pues no hay cambios demasiado relevantes. Muy pocas novedades, sigue todo más o menos igual, en Asia ha sido una noche tranquila, Nikkei ha cerrado muy ligeramente a la baja 0,14%, China estaba bien, el cierre de Estados Unidos de ayer pues como siempre va muy lento, va muy despacio, esto es normal en las tendencias alcistas, pero ahí sigue escalando posiciones lentamente y Europa pues sigue aferrada como un clavo ardiendo pues a esa posibilidad de QE que por las últimas declaraciones de miembros del Banco Central Europeo no se debe esperar hasta el primer trimestre si es que llega alguna vez, en lo que queda de año o por las declaraciones que se están haciendo en Oyer, por ejemplo, ayer hizo unas, parece bastante difícil. La tendencia sigue siendo alcista en Europa a raíz de todo esto, el futuro del DAS ayer rompió resistencias importantes, este 9.800, ahora 9.800 va a ser soporte y el 10.000 va a ser pues el gran enemigo, ese nivel psicológico al que estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos a menudo. Lo mismo para el IBEX desde que rompió el 10.500 pues tiene posibilidades de llegar a la parte alta del lateral y en todo caso por decir alguna novedad pues hay que estar muy atentos a lo que hace el petróleo, aquí tenemos el gráfico de 5 minutos, ayer se dio un desplome enorme de cerca de 300 puntos a lo largo de la tarde motivado por una reunión entre Arabia Saudita y algunos países de la OPEP como Venezuela y otros que no están dentro de la OPEP como Rusia y alguno más que terminó sin acuerdo para rebajar la producción con lo cual el mercado empieza a descontar que en la reunión de mañana de la OPEP que es la decisiva podría darse el caso de que no hubiera recortes de producción para subir el precio o bien estos fueran muy pequeños. Esto está lastrando a los sectores energéticos, ayer castigó a los sectores energéticos de Estados Unidos y ahí costó que se subiera precisamente por eso y hoy pues podría pasar lo mismo en Europa. Por lo demás, sin novedad en el frente, todo el mundo pendiente de la QE y seguimos en el rally de Navidad. Suerte y hasta luego.